Y así me dicen que yo lo tengo que coger con calma, que trabaje, que la situación está bien y que me esté tranquila, porque es que es increíble. ¿No sabes lo que es eso? Yo me levanto a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana voy a una cita de trabajo y no pasa nada. Pero es que yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo, yo no me veo tan mal. Y pensándolo tanto. Yo estoy cansada, yo lo siento mucho y pensándolo y pensándolo. Laura, ¿tú estás en tu casa ahora? Más o menos. No me siento muy bien. Un poquito como acelerada porque acabo de pasar un pique con un hombre ahí que cree como que uno anda pidiendo. Uno es el que va a la universidad y hace una carrera como que uno no hizo nada. No, está bien, yo me voy a calmar. La propuesta que tú me hiciste. Sí, del hombre que viene de fuera, que exactamente, no quiero hablar mucho por aquí, Laura. No, yo voy para allá. No, yo estoy bien. Está bien. Ay, señor, perdóname, pero es que no me he quedado de otra. Te lo voy a hacer así. No puedo seguir así. Chapeadora, hombres que caminen, coronada, estoy ya. No, 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 no. Gracias por ver el video.